¡Pos YOLO! Con historia y esas cosas. Así que pedíamos ayuda. ¿Para qué? Estoy nuevo. ¡Unos y tres! ¡Ahí está! Nanako-chan está detrás de estas puertas. Abrir la puerta y entrar, que es lo peor que puede pasar. Muchas cosas malas. ¡Pero oye! ¿Qué persona llevo equipada siquiera? No lo sé. ¡Buenas! ¡Hermano mayor! Si hubiera venido pasado mañana, ¿todavía estarías aguantándole el cuello? ¿Dos días después? Es que me daban un traje el zorro. Bueno, da igual. Vamos a lo nuestro. ¡No! ¡Debes irte! ¿Eres Namatame? ¡Deja que se vaya Nanako! ¿Qué es lo que quieres? ¿Opciones? No me acordaba que había opciones. ¿Eres tú Namatame? ¿Deja irse a Nanako? ¿O qué es lo que quieres? A lo mejor este bol lo tendrás que repetir. Es una posibilidad bastante probable. El jefe fácil no es. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres? ¡Quiero salvar a la gente! Con esos ojos me estás convenciendo bien ya. ¡Taro Namatame! ¡Es definitivamente él! ¡Taro Namatame! ¡Es definitivamente él! ¡Entonces vino aquí! No... cabía duda. ¡Así que tú eres el asesino! ¡Deja que se vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esos los que salvé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sois los que salvé! ¡No os preocupéis! ¡Salvaré a esta cría también! ¡No os preocupéis! ¡Salvaré a esta cría también! ¿Eh? ¿Es este tipo de hide o algo? ¡Ah! ¡Está... ...colocao este tío o algo! Deja de decir mierdas y deja que se vaya la cría. No os acerquéis, no tienes ningún cuchillo en la mano ni absolutamente nada. ¿Por qué exactamente no debemos acercarnos a ti? ¿Que le vas a partir el cuello en plan Chuck Norris en las películas y le vas a dislocar el cuello? Porque no tiene ningún arma ahora mismo. Honestamente creo que deberíamos ir a por él. Si tuviera un cuchillo, vale, pero no, lleva. Puede ahogar, pero cuanto más tiempo le dejemos con ella va a ser peor. La puede ahogar, pero cuanto más tiempo le dejemos cerca, más posibilidades es de que la ahogue, sobre todo es por accidente ahora mismo. Por la simple presión. Cálmate, Kanji-kun, no podemos predecir su... su comportamiento. Tenemos que hacer que siga hablando. Si podemos discernir sus intenciones, quizás podemos tratar con él. Tenemos que hacer que siga hablando. Si podemos discernir sus intenciones, tal vez podamos, de alguna forma, tratar con él. Nanako está en peligro. Deberías elegir tus palabras con cuidado. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es el canal de medianoche? Y deja que se vaya Nanako. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es el canal de medianoche? Y deja que se vaya Nanako. En plan elegir con cuidado las palabras. Pues también es verdad, pégale un tiro, naoto, cojones. Besamos, le damos un beso, vamos a besarle. ¿Por qué estás haciendo esto? Para salvarlos. Nanako está en peligro, deberías elegir tus palabras con cuidado. ¿Por qué estás haciendo esto? Que ya la hemos elegido. Y no me ha dicho gran cosa. ¿Qué es el canal de medianoche? O deja que se vaya Nanako. Dos o tres, la primera opción, ya la hemos dicho, va a ser lo mismo. Probablemente sea malo repetir la pregunta. Salvo que no me dejen, no estoy seguro, nunca repetí. No probé a repetir. No se me ocurrió, tampoco. Tal vez ocurra algo. ¿Qué es el canal de medianoche? La gente que necesita ser salvada aparece. Por eso los pongo en la televisión. Nanako está en peligro, deberías elegir tus palabras con cuidado. ¿Por qué estás haciendo esto que es el canal de medianoche? ¡Deja ir a Nanako! O repetimos o no nos quedan más huevos. Hablando de todo eso, ¿qué es lo que me faltaba? ¿Expresión? No, expresión tenía. Entendí. No, ¿qué estadística me falta? Deja ir a Nanako. ¡Deja ir a Nanako! No, tenemos que distraer su atención de Nanako-chan. No, se me ocurría literalmente nada más que decir. ¿No eras tú la lista? Habla tú con él. Ah, mira, pues ha colado. Tú pones a la gente que ves en el canal de medianoche en este mundo, ¿verdad? Todos ellos quieren ser salvados. ¿Alguna vez te pedió que me salves? Rise, cuidado. ¡No nos salvaste, maldita! ¡Fue lo exacto oposito! Si no nos has salvado, Maitasea, fue exactamente lo contrario. Si no os hubiera puesto en la televisión, ¿cómo hubierais acabado? A lo mejor Kanji hubiera acabado siendo gay. O tal, no sé. ¿Cómo hubiéramos...? ¿Estás intentando decir que no hubiéramos sido capaces de enfrentarnos a nosotros mismos? ¿Qué? ¡Pero casi murimos! ¿Qué? ¡Pero casi murimos! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Tú los secuestraste, sí o no! ¡Sí! ¡No ha sido fácil! ¿Por qué te ponías como objetivo residentes locales que habían sido conocidos por... a través de los medios? ¿Por qué estas gente apareció en el canal de medianoche? En las noches de lluvia... en televisión... me hacían... señales... para salvarlos. ¡Mira! ¡Sigue! 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 ¡Salvar esto y salvar lo otro! ¡Es...! ¡Es matar a la gente! ¡Tu idea de salvarlos! ¡Mira! ¡No! ¡Estoy salvando! ¡Asesinar! ¡No! ¡Los estoy salvando! ¡¿Cómo es eso distinto, eh! ¡Allá estás haciendo es matar gente! Su cara me resulta familiar. No sé de qué. Si quieres pensar eso, adelante. Sé que nos habéis perseguido hasta aquí para matar. Bueno, una lástima, voy a salvarla. ¡Maito Kapuye no te vas a salir con la tuya en esto! ¡Quédate la boca! ¿Qué tal si vamos ya? Esperarnos ha sido peor. Pensaba que se iba a transformar en algo más. ¡Qué mundo más maravilloso! Un sitio desconocido y inalcanzable lleno de una niebla placentera. ¡Soy el salvador! Es una guarrada en el otro lado. Está lleno de malhechores. Por eso voy a salvarles. ¡Soy el salvador! ¡Un héroe digno! No es valeroso, es... Da igual, hubo un héroe. ¿Es eso una sombra? ¿Qué te ha dado la pista, los ojos amarillos o el aura maligna? ¡Hermano mayor! No puedo respirar. ¡Nana-chan! ¿Honorable? Sí, tal vez. ¡Nana-chan! Vamos a hacer esto como tenemos que haber hecho hace media hora. Buenas palabras, Kanji. ¡Ah! ¡Nosotros no participamos! ¡Fabuloso! ¡Ahora, senpai! ¡Ataque coger! ¡Buen trabajo! ¡Nana-chan! ¡Nanako-chan! 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 ¡Bastardo! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Dévolverla! ¡Devolvermela! ¡Voy a... ¡Voy a salvarla! ¡Transformación... Tuturu... ¡En otra sombra! ¡Ah, no! ¡Vídeo! ¿Qué le está pasando? ¿Tú qué crees? Si no hacemos nada, esto va a ser malo Su poder está trayendo a más y más sombras hacia él No me he enterado Se estaba fusionando con las sombras O mezclando, ¿o qué más da? ¡Mierda, hemos llegado tan lejos! ¡No vamos a perder ahora! Y en su camisa a camisón Paz y amor Fantástico Love y paz Amor y paz Paz y amor No soy corrupto Voy a salvarla, no interfiráis Es Jesucristo Superstar Es Jesucristo Superstar Ok No sé qué te afecta, pero qué persona tengo sacada siquiera Hellbiker Probemos Mara Vamos a empezar con la típica carga de fuerza Y recemos a Dios que le afecte fuerza Porque esta pelea va a ser larga y cansina E interesante y frustrante a la vez Vamos a empezar con Masukukaha Esto nunca va a ser malo para mí ¿Te afecta cuerpo a cuerpo? Es una duda que tengo No los he visto mejor, pero es decente Más Bufudine Ok, eso es malo Un momento No, espera No me afecta Bufu Oh, menos mal ¿Con quién estoy siquiera? ¿He hecho la carga de fuerza ya? He hecho la carga de fuerza ya Vale, ¿qué opinas de la mano de Dios? Viendo que eres Jesucristo Imagino que serás fan 532 Me puede valer Sin lugar a dudas Y tú, yo que sé Hagámosle más cuerpo a cuerpo 211 Me vale Oye, Chie no ha atacado Y debería recuperar vida eventualmente Pero... ¿Mejidola? ¿Qué opinas de Mejidola? Sí, no, tal vez Tendría que usar objetos Bien Otra mano de Dios Que por qué no La izquierda y la derecha Una después de la otra 752 me vale Me vale, definitivamente me vale Garudine No has tirado las técnicas Que le afectan a la gente Lo cual me está resultando raro Pero... De acuerdo No, mano de Dios no Vamos a cargar Las cosas de cargar Vamos a curar a la gente Pero Josuke no tiene ninguna cura En grupo Lo cual va a ser malo Oye, ¿qué opinas de... Yo que sé ¿Fuego? ¿Viento, tal vez? Y sí Todos los encranejes Son símbolos de paz Lo cual es maravilloso Otra carga de fuerza Tengo que tirarme escudos mágicos Ya Mabufudine Ok, esto no me afecta De hecho has fallado contra todos Menos contra mí Está resultando más fácil De lo que esperaba Por ahora Carga de fuerza está hecha O sea que te doy la mano Y tengo que curarme Pero ya Voy a usar objetos Para curarme Que le follen Tú no curas suficiente O sea que... Tengo refrescos Que me curan a todos ¿No? Beat Chain es demasiado Que tengo siquiera Soma es demasiado No tengo nada para los aliados Tengo un plan Tengo frutas Solamente para un aliado No me ha hecho Ningún ataque de fuego Todavía Pero Estoy casi seguro De que lo va a acabar haciendo Es por darle un Paprika rojo Que no sé dónde se han metido A Chie tal vez Pero el protagonista Es el que peor va Y eso no me gusta Lo bueno es que no tengo Ninguna debilidad Me parece Puede que tenga Alguna debilidad Y va a ser malo Vamos a tirar un escudo mágico A Chie por si acaso Ahora voy a tener que continuar Con esto Por si acaso Un escudo mágico Al prota también Que se puede fastidiar Debería tener unos cuantos Me han dado bastantes Si lo encuentro algún día Mira es uno de los Ataque físico Y ataque mágico Vale Vamos a ver Que los jefes Empiecen a ser así complicados Me ha bajado la fuerza Y la evasión Tengo que volverlas a tirar Y la carga de fuerza Está hecha Se ha quemado de Dios Y hay que curarse Este turno ya 547 Estoy de acuerdo Le he quitado media vida En un momento Salvarla Voy a salvarla Pero ahora se volverá Al loco Oh no 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 La Ha cambiado la atmósfera Ahora es débil A otra cosa Ahora va a hacer Otros ataques Creo Creo que sigue siendo débil A lo mismo Pero hace otros ataques Distintos Lo cual puede significar Que tire fuego Y menos mal que le he puesto El escudo a Chie O no me acuerdo Cómo funcionaba esto exactamente Pero la mano de Dios Sigue estando ahí Pero antes carga de fuerza Vamos a ver Vamos a ver Lo siguiente Ahora sí que tenemos Que curarnos Estamos jodidos Con curar a Chie Y al prota Me basta O sea que O sea que puedo usar La técnica Con Yosuke Y con Naoto Naoto va a tener que Dedicarse a curar Me temo Usar un objeto Para el protagonista Que debo tener algo Para curar por aquí En alguna parte Ah 400 de vida Todos aliados La próxima vez Lo usaré Makalif Vale Ahora me acuerdo Pero ahora mismo Con curar a uno Me basta 200 de vida Es muy poco Tengo 9 bits Tira Toda la vida Toma por saco Es que me faltan 500 casi Carga de fuerza Otra vez Y ahora veamos Cómo ataca Pero si ataca Con magia Le va a reflejar Dos veces Mabufudine Otra vez Toma dos reflejos 300 y pico Cada vez De vuelta Y los ataques Y los ataques De hielo Son más efectivos Ahora Lástima Que no sea efectivo Con hielo De hecho El protagonista No tiene hielo Joder Black Frost Hubiera hecho Un cristo Ahora mismo Gordo 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 Pero va a atacar Con hielo Estoy por tirarme Escudos Mágicos Y que se suicide Por gilipollas Pero No tengo tantos Pero a la vez Es tentador La idea Pero Ya hice mi carga De fuerza Así que Toma Una mano Choca Paso 5 Con Mara 576 Es bueno Podría ser mejor Pero es bueno Creo que puedo sobrevivir Con un diarama Y ya gastarlo De curar A todo el mundo Luego No tengo hielo Por supuesto Aquí O sea que Agidine No Elgarudine Tal vez 3 Ok Hay que hacer hielo Cuerpo a cuerpo Y absolutamente Nada más Le tenía que haber tirado Bufula Pero bueno 542 Mabufudine Y esta vez No tengo escudos Ouch Defensa bajada Vale Y ahora mi plan maestro Va a tomar forma Carga de fuerza Curar a todo el mundo Si encuentro Lo que busco Puedo hacerlo Está medio hecho ya esto ¿Dónde coño Está la Aquí Todos deliciosamente Curados Y te digo más Porque me bajó El ataque Pero vamos a solucionarlo En un momento Tenía una radio Que me dio No sé quién Y ese radio Efectivamente Subirá el ataque ¡Hombre! La que faltaba Pal duro Me ha aumentado La evasión Era lo otro Que quería hacer O sea que Gracias Carga de fuerza Bufudine A nadie le importa 296 Cambió la atmósfera No tengo ni repajole No tengo ni idea Que puede ser ahora Pero ante la duda Mano de Dios Siempre No hay que pensar Es mano de Dios Se hace y punto 768 Puede que físico Quite más ahora Así que Diarama Y voy a ver Si puedo tirar algún escudo Que tengo técnica de escudo Barrera que refleja magia Al protagonista No me voy a arriesgar Aunque no me afecta Nada especialmente Creo O sea que Naoto se va a dedicar A tirar barreras Me parece Mi carga de fuerza Está hecha O sea que Mano de Dios Esto va a viento en popa 707 Yo Yo Control La parte buena Es que tengo la evasión Y el escudo mágico Targa de fuerza Control es lo peor que puedo hacer Lo que más me puede joder ¿Puedes Quitarle La control mental A alguien? Ha aumentado El ataque De todos los aliados Gracias Por lo menos Solo atacan Cuerpo a cuerpo Lo que malo Es que Chie Va a quitar vida Auch Eso es malo Oye ¿Podrías quitar El control? ¿Tú no te dedicas A eso? No Gracias Ataque Normalito Auch Si los he tirado A escudo físico Antes Ok Tengo poca vida Utilizar la mano de Dios Me va a quitar Vida 111 De hecho O sea que eso es malo Si solamente Mara hubiera conseguido Absorber vida Me estarían curando Los aliados Cada vez Que me atacan Porras Hombre Este repele Fuerza O sea que eso Creo que Ganesa Que en realidad No es Ganesa Es Ganesa Falsa Ven Te cambio a ti Con poderes A quien le importa Que poder tengas Yo lo único Que quiero Es meter hostias ¿Sabes qué? De hecho Utilizaré un objeto Este turno Para curarme Y ya está Bid ¿Por qué no? Es pasarse Pero tengo 8 Pegar 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 Yosuke Tampoco hay que pasarse Yosuke Que no quiero Matarte Copón Mejidol Mejidol Pero ahora sí Pero ahora sí Te va a poder decir Que es efectivamente Mano de Dios Jeje Easi Te cago en tu puta calavera Si no ha esquivado Ok Yosuke ¿Te acuerdas la hoja Esa super guay Que nos diste a todos? Pues no nos la vas a dar Porque vas a dar Que esquivemos Y Naoto será la que utilice La cura Si la vuelvo a encontrar Escudo de diamante Sería interesante Por la defensa Y escudo físico También Honestamente Para el prota Por lo que pudiera pasar Si hubiera tenido Lo de absorber Hubiera sido todo más fácil Sabía que me tenía Que haber esperado Esto es un mal gasto Importante Pero tengo todavía En Rita Soda O sea que no me preocupa Quiero hacer carga de fuerza O me voy a volver a controlar Vamos a arriesgarnos Justicia no sé cuántos No recuerdo qué hace Las palomas No me gustan Vaya mierda De ataque Si lo sé No Ni me importa Ok ¿Qué tenemos Por aquí? Diarama ¿Por qué no? Tiene que utilizar El escudo diamante Honestamente Pero quería hacer Un macaracram Al protagonista Otrap Ah ya lo tengo Chie me está tirando hielo No me está afectando mucho A ti mismo Venga A ti misma Ah el chat se ha petado Yo lo estoy viendo Pero en el vídeo se ha jodido No sé por qué Siempre pasa algo Creo que no hay más decisiones Que tomar ahora mismo Espero ¿Qué más da? Mano de Dios Mano de Dios No hay nada que decir Solo hay que hacer manos de Dios A casco porro ¿Ves qué bien? Es que esos números me encantan Bufudine A nadie le importa A Yosuke le importa Ligeramente Pero tampoco Una cosa loca Otra mano de Dios Si es que con la mano de Dios No te equivocas Aunque así Con Black Frost Esta pelea hubiera sido Mucho más fácil Iba a ser como El hielo afecta más Vale Pah 1500 Por lo menos O algo así O sea que hubiera sido Como tres ataques de una Es ridículo Black Frost Pero bueno Un poco de variedad Tampoco es malo A veces Pero antes de eso Tiremos Un escudo de diamante Donde quiera estar Tengo demasiados objetos Si estuvieran por orden alfabético Pero es que están al azar Tener tengo Los he visto antes Aquí está Y mejidola Ya que te ha gustado tanto Usarlo contra mí Antes Sin ningún reparo 104 Podría ser mejor No hace falta ni cargar la fuerza Está ya casi muerto Ya está Ya ahora es cuando No casi No me haga justicia divina Que es una mierda ¿No te has dado cuenta Que es una mierda de ataque? Mira Uuuu Justicia divina Paz y amor 97 El que más Ahora seguro que nos cura Esta o algo Para joderle No has hecho nada No Me aumenta el ataque Gracias Te lo agradezco Y mi mano de dios también Mano de dios Me encanta ¿Por qué no te mueres? Yosuke Tú mismo Ataque Ataque normalito Casi cuela Ataque normalito ¡Jaja! Vergonzoso Morir por ataques normalitos Pero aquí están 100 No está mal 5000 de experiencia Los jefes de este juego Son insultantes Las manos me dan más Las manos de oro Valen más que un jefe De cualquiera de ellos Y 10.000 de pasta Tampoco es demasiado ¡Hombre! Vas a aprender la técnica Cuando ya no nos hace falta Buen trabajo Supongo Chie Agnellastra Esta persona no puede aprender Más habilidades Ataque duro Uno o tres veces Contra todos los enemigos Heatwave Lleva sobrando Hace un tiempo ya A tomar por culo Cuerpo a cuerpo Agasco porro Y no sube de nivel suficiente 5000 de experiencia Que quieres que suban Y ni siquiera Hemos subido a Mara ¡Maldita sea! ¿Por qué? Porque no tienes El poder de Mara Te voy a decir Es básicamente El por qué hemos ganado Porque Mara es la polla Literalmente Y figuradamente Pero sobre todo literalmente Nanako-chan Nanako-chan Parece que está Sufriendo Pero no parece que Se herida en ninguna parte Este sitio no debe ser bueno para ella Tenemos que llevarla afuera rápido Oye, Teddy ¿Puedes hacer tu técnica De irnos de aquí? Porque lo que son gojohemes Yo no tengo Tengo que comprar Pero ya Oye Te transportame Deberíamos llevarle con nosotros también Es una idea decente Sí, no podemos dejarle aquí Supongo no Llevarle a la policía ¿Qué coño? No es que lo vayamos a dejar aquí De hecho aquí está bien Las sombras se fusionan con él No es que le estemos haciendo un favor Nanako-chan Nanako-chan Aguanta ahí Nanako no se está despertando ¿Qué vamos a hacer? Es tan pequeña Y ha estado Atrapada ahí Durante tanto tiempo Si hubiéramos entrado A través de la De la furgoneta Como yo propuse Esto no hubiera ocurrido También os voy a decir Hubiéramos aparecido Directamente en el jefe Y hubiera tenido a Black Frost Pero no tendría a Mara Pero bueno, da igual Y estaba Esa Estaba atrapada Durante tanto tiempo Y estaba esa Extraña niebla Maldita sea La policía y los paramédicos Estarán aquí pronto Hospital municipal de Innava Y esta vez Y esta vez no vimos Fantamas raros Ni estamos limpiando Cortinas O sea, la ventana Enfrente de la habitación De Nanako Nanako no Se le permite Tener visitas Nanachan todavía es pequeña Así que su otro yo No apareció Como el resto de gente O nos teníamos que inventar Algo de por qué no Apareció su sombra Y ya está Cosas del guión Básicamente Y quedó atrapada En toda esa locura Espero que esté bien Quiero decir ¿Van a ser los doctores Capaces de ayudarla? Estoy preocupado Por Nanachan Pero no hay nada Que podamos hacer Por ella Un Cartero Un repartidor Llamado Namatame La posibilidad De Nanako-chan De ser El objetivo Si solo hubiera sido Más Concienzuda En poner En juntar Los hechos Entonces Nanako-chan No hubiera tenido Que pasar por esto Eso También Va por mí Si no hubiera quedado ahí Como un tontorrón Delante de ese bastardo Nanakachan Hubiera estado bien Yo ni siquiera Me moví Cuando atacasteis O sea que Me odio a mí misma ¿Por qué siempre me entra el pánico Cuando más importa? Yo tampoco pude hacer nada Tenía que haberme dado Antes cuenta De que algo estaba mal Con ese tío ¿Por qué perdí el tiempo Escuchando con lo que Tenía que decir Namatame? Eso sí que me lo pregunto Honestamente Pero vale Si no hubiéramos intentado Entablecer una conversación Con él Y hubiéramos rescatado A Nanako-chan Inmediatamente Hubiera estado Como Diez minutos Menos en el mundo Chungo O sea que No hubiera Probablemente Cambiado nada Esto no hubiera pasado No lo sabes No os echéis No os culpéis A vosotros mismos Esta No es culpa de nadie No os culpéis A vosotros mismos No es culpa de nadie O ya no vale De nada decir esto Esto ahora mismo Decirlo Ya no nos vale Para nada Lo cual las tres Son verdad No son Estrictamente verdad Pero son básicamente Decir lo mismo No os culpéis No es culpa de nadie La culpa la tiene La sociedad O ya no Vale de nada Decir esto No os culpéis Yo no lo hago Pero Yo Aún así Está bien Basta de esta Fiesta de culpabilidad Frase hecha No tiene realmente Traducción literal Pero Quedarnos aquí Y lloriquear Es realmente Lo que tenemos que hacer Ahora Sentirnos patéticos Y consolarnos Los unos a los otros Va realmente A arreglar algo Tenemos que creer En ella Así que deja de repasar Lo que ya se ha hecho Manténla con postura Naoto Lo siento Tienes Toda la razón Esto todo es culpa De ese Bastardo de Namatame Y ya está detrás De rejas ¿Verdad? Está entre rejas Ya ¿Verdad? Y no es como Si hubiéramos llegado Demasiado tarde A por Nanako-chan Si eso es cierto Aunque yo quería Esperarme dos días Para conseguir un traje Vendré a ver a Nanachan Todos los días Para que se recupere Más rápido Eso es todo lo que podemos hacer ahora Ah, ¿Kanji? Suenaste guay por un momento ahí Ah, hola ¿Todavía seguís aquí? Honestamente no sé Cuándo tiempo llevamos La escena empezó Hace dos minutos Adachi-san ¿Han descubierto algo? Adachi-san ¿Han descubierto algo? Dojima-san está hablando con el doctor ahora Pero no pueden decir nada definitivo Hasta que le hagan algunos testes No solo a Nanako-chan Pero también al Asesino Al culpable ¿Quién sabe Cuando seremos capaces de oír su historia? Bueno, se está haciendo tarde Así que iros a casa Lo último que necesitamos Es que vosotros también os desmayéis Tenéis razón Deberíamos dejarlo por esta noche Nanako-chan va a estar bien Actuar Un plan siniestro No va a ayudar a nada A nadie Cuando Nanako-chan esté fuera del hospital ¿Qué deberíamos hacer para celebrarlo? Tío, ¿no es un poco pronto para eso? ¿Por qué no reservamos Juness y hacemos una fiesta ahí? Una fiesta en Juness Eso no tiene sentido Una fiesta en Juness Eso no tiene sentido Ok, dejemos esta conversación a Medi Vámonos ¿Teddy? ¿Quieres subir de nivel? ¿Quieres subir de nivel? Nanak-chan Nanak-chan Se pondrá mejor, ¿verdad? Por supuesto que sí Simplemente cree en ella No lo sé El poder de la amistad Y todas esas cosas Por supuesto que sí Cree en ella O no lo sé El prota debería quedarse Quiere decir Es familia ya Pero también es un robot sin sentimientos O sea que Quien sabe Simplemente cree en ella Sí Creo en ella Sí Creo en ella Pasémoslo Noslo todos bien con Nanak-chan cuando vuelva Sientes sentimientos cálidos De Nanako Ah, para Nanako Y un fuerte Una fuerte confianza en ti ¿Nivel cuánto ya? Nueve Ok Eso es bueno Nivel nueve Enlace social de Teddy La arcana de la estrella ¿Qué más da? ¿Y puede recibir un impacto mortal? Por mi parte Teddy Aunque por ahora no está haciendo falta Lo cual es bueno Gracias Casi olvido como Mantener mi cara feliz Pero con eso Fuera del camino Me... Estoy hambriento Qué rápido Te has recuperado Tú ¿Dónde está todo el mundo? No vayáis sin mí Te has recuperado demasiado rápido Teddy Tampoco es para animarse Tanto así de repente Has hecho todo lo que has podido Todo lo que puedes hacer ahora Es creer en Nanako Y esperar a que se recupere Pero o sea Tampoco hay que estar deprimido Pero tampoco hay que pasar A la otra Punta del espectro Hospital municipal de Inaba O habitación de Dojima Ah No nos hemos ido Entonces ¿No te fuiste a casa entonces? ¿O todavía? Le dices a Dojima Que Nanako está a salvo Lo he oído Gracias Dojima suspira Profundamente Nanako Estoy tan aliviado ¿Dojima-san? ¿Estás despierto? ¿Dojima-san? ¿Estás despierto? Supongo que no es sorpresa Estaba tan estresado por Nanako-chan Me quedaré con él esta noche Puedes irte a casa a descansar Aunque sea solamente durante un rato El caso es no trabajar Adachi Estaré bien Haré eso ¿Estaré bien? O sí Me voy a casa A descansar Y puede que a pescar No debería estar interrogando al asesino Se supone que el asesino también está hospitalizado Igual que Nanako No lo han dejado súper claro Pero es lo que ocurre Que el asesino también está hospitalizado Incosciente se supone también O sea que interrogar poco Por ahora Estaré bien Soy el prota Oh por favor Estás terrible Oye tú eres el que no te peinas Nanako-chan está a salvo Así que relájate Creo que deberías descansar Creo que deberías descansar Sientes La preocupación de Adachi por ti Ah ¿Por qué no? No apareces por la noche Nivel 7 Así random Ok Arcanas V Date prisa y Vete Tus amigos te están esperando ¿Verdad? Ya es tarde Dejas a Dojima Konadachi Y te vuelves Ok ¿Quieres guardar Tu progreso hasta ahora? Por Dios sí Mamá Qué miedo Si se hubiera petado la consola En algún momento Que no sea la primera vez Fabuloso Pues Lo dejamos definitivamente aquí Anime polleces Argumento Mañana La semana que viene Porque ahora después Va a continuar con argumento Pero lo dejamos aquí Súper Sin resolver Aunque habrá Tiempo pa' perder Y lo mismo Pescar Ver películas Tonterías Pero vamos Creo que después justo de esto Va a haber algo de argumento también Pero lo dejamos aquí Así empezamos con algo de argumento Espero Y no sin nada que hacer Pero bueno Pues La semana que viene más Anime polleces A casco porro Así que eso Y enlaces sociales Por Dios Enlaces sociales Y subir la última Estúpida estadística Que no sé cuánto tiempo lleva Ahí a punto de subir A nivel 4 En otras palabras Ojete moreno Así que eso Hasta la semana que viene Adiós